Hola a todos, chicas, chicos, esto es LFootball y hoy os vamos a contar qué tienen en común el Getafe y el Servicio de Inteligencia Israelí. Bueno, para explicaros esta curiosa relación, Calde, explícanos un poco los orígenes de todo esto. Bien, pues todo esto llega con la Mossad, la agencia de inteligencia israelí, en la cual dentro tenemos una unidad de informática de élite. Llamada la 8200. Efectivamente, la unidad 8200. En esta unidad trabajan chavales entre 18 y 21 años y pueden estar trabajando allí durante un plazo máximo de 3 años. Y luego, a partir de ahí, la Mossad les permite utilizar la tecnología que han aprendido, que han utilizado durante esos 3 años, efectivamente, para lo que quieran. Y hay dos chavales, como son el caso de Tal Brown y Eyal Eliakim, que la han aplicado al deporte. Exacto, esta tecnología que utilizaron la Mossad, que recordemos, la agencia secreta israelí utiliza tecnología millonaria, o sea que cuesta un pastizal, estos dos individuos lo aplicaron al deporte. Y crearon lo que hoy se conoce como Zone 7, que es un programa informático de prevención de lesiones. El Zone 7 consta de tres fases. Primera fase es la colección de datos. Y es que es algo que hemos visto muchas veces en los jugadores, el típico peto que llevan ajustado con una especie de GPS dentro, que normalmente este GPS es para medir pulsaciones y tal, que lo utilizan los fisios. En este caso, el Zone 7 funciona de la siguiente manera. Recoge más de 200 parámetros físicos, desde potencia de balón hasta velocidad de movimiento, etc. Y todos estos parámetros se envían a una central en Tel Aviv. En Tel Aviv, ahora os explicaremos el origen de esto. Después de esta colección de datos, tenemos la identificación de riesgos y de posibles lesiones. Y tiene una precisión del 95%. Esta herramienta acierta el 95% de las veces. Y después de esta fase de identificación, tenemos la fase de recomendación, que es que la propia aplicación le recomienda al cuerpo técnico cuál es su labor. Bueno, como bien sabemos, el Getafe arriba esta temporada ha contado con Amaz, al principio, que se rompió el cruzado. Antunes. Antunes, igual, se rompió el cruzado. Pero bueno, arriba principalmente estaban Amaz, Jorge Molina, Ángel y Jaime Mata. Hemos visto en múltiples ocasiones cómo ha rotado sobre todo entre Jaime Mata, Ángel y Jorge Molina. Y gran parte de la culpa de todo esto la tiene el Zone 7. Que aunque los jugadores piensen que están bien al 100%, también esta aplicación consigue detectar lo que el ser humano con sus propios ojos no detectaría. ¿De dónde viene todo esto, todo el uso de esta tecnología? Bueno, pues todo comenzó con Jordi Cruyff, el hijo del mítico Johan Cruyff, en su etapa como entrenador en Tel Aviv. Allí, pues, vio cómo se utilizaba esta tecnología y cuando vino a España se le recomendó a ciertos equipos. Y el único que accedió fue el Getafe. Fue una inversión un tanto arriesgada, pero les ha salido bien, ya que a día de hoy, en la temporada pasada, en lo que a la temporada pasada se refiere, el Getafe ha tenido tan solo 8 lesiones musculares frente a las 30 del Atlético y del Real Madrid. Estos son datos realmente abrumadores. Y ahora, tal y como ha comenzado la Liga, equipos como el Real Madrid, que ya tiene 9 bajas y estamos solo a la jornada 2, creo que la tecnología ayuda mucho en este aspecto. El Madrid o el Barça, ¿no? Porque recordamos que Messi sigue lesionado, Suárez sigue lesionado, ahora Dembélé... Recordemos que esto lo que hace es avisarte incluso antes de que pueda haber algún riesgo de lesión. O sea, es una tecnología muy, muy, muy puntera. Bueno, ¿qué utilidad ha tenido esta en el Getafe? Pues lo que os hemos comentado anteriormente. Mucha rotación de jugadores. Pepe Bordabás este año ha llegado a utilizar a todos, por no decir, a casi todos los jugadores de la plantilla. Las únicas lesiones así un poco graves fueron la de Antunes en el partido contra el Valladolid. En aquel 2-2, en la jornada 32, la rotura del ligamento cruzado. Y la de Amaz, otra rotura del ligamento cruzado, totalmente fortuita, por cierto, en la jornada 15, si no me equivoco, ante el Leganés. Y bueno, recordemos, 8 lesiones frente a las 30, Atlético y Madrid. ¿Qué equipos están aplicando esta tecnología? Pues actualmente, como has dicho, la Liga Española, solamente el Getafe. Pero este año se espera que comiencen a implantar equipos de baloncesto universitarios en Estados Unidos. La Serie A, también ha llegado esta tecnología, van a empezar varios clubes. Incluso la MLS, por el momento no han confirmado, pero sí que parece que la tecnología ha llegado a estas ligas y que próximamente lo veremos en varios clubes. Ha llegado, yo creo que para quedarse. Porque los resultados del Getafe son muy claros. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un vídeo breve, pero intenso, en el que os hablamos de fútbol y tecnología. Os dejamos un tema abierto. Si llegamos a 25 likes, que es una cifra muy corta, os hablaremos de Holocid, que es la herramienta, atención, que el Betis utilizó para fichar a Lo Celso. Y esta empresa no es ni más ni menos que del mítico Esteban Granero. O sea, que si queréis que hablemos de tecnología relacionada con el mundo de los fichajes, 25 likes, que la gente se suscriba, la campanita, y eso es todo. Espero que os haya gustado y que la vida no os piden fuera de juego. Un saludo.